el día de hoy les traigo la nueva actualización de dracanthos o el de blog más bien no es una actualización que están diciendo retrasa aumenta perdón perdón chicos perdón a veces se me va el cerebro es salve como que se te va el cerebro que se me va de blog enero 2024 de dracanthos como va nuestro jueguito bienvenido a nuestro de blog de enero antes de profundizar en las actualizaciones nos gustaría invitarte a nuestra comunidad de disco ahora la cual yo pertenezco y de donde yo les traigo esta información así que si quieren ver información oficial pues ya saben dónde es vamos a ver un arquero gente no está muy bueno loco madre mía pero que brutal no 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 pero a ver a ver qué hace acá veneno no lo cuesta brutal madre mía cuántos poderes no pero esto está psicopata loco no que locura es como se menciona en nuestro último de blog hicimos un total de 160 artefactos activos este mes nos hemos concentrado en perfeccionar estos artefactos escribiendo sus descripciones grabados en gif que te cuesta bueno gente voy a hacer algo acá interesante voy a hacer bueno gente le dejo un gameplay verdadero del juego o que en baja calidad porque una plataforma china y hay que registrarse para subirlo en mil 87 20 y no me puedo registrar porque no tengo wichat ni nada de eso bueno les voy a leer el de blog mientras ven el gameplay no dice como se mencionó a nuestro último de blog hicimos un total de 160 artefactos activos este mes nos hemos concentrado en perfeccionar estos artefactos escribiendo sus descripciones grabando gif en el juego y realizando pruebas internas y de balanceamiento exhaustivas también lo hemos modificado para usar cargas en lugar de cooldowns implementando una cantidad limitada de cargas por misión pelea contra jefes pvp explicación continua ok dice creemos que los cooldowns son menos efectivos porque si quieres optimizar lo necesitará usar todo una vez finalice el cooldown este enfoque bueno esto yo creo que a ustedes les interesa poco el equipo del level design ha terminado los mapas de las ciudades más grandes castro era luna el mundo abierto también ha seguido dedicado en la renovación y revisión continua de las misiones más antiguas ok el juego ahí va gente para el entorno nos concentramos en los sprints de la torre del culto demoníaco lo viste en nuestro último de blog pero esta vez estamos trabajando en su interior incluyendo todas las estancias y decoraciones sobre la montura del concepto que mostramos en el de blog anterior ahora es una realidad el sistema está 100% listo para el sprint recolección y todo usamos algunos animales y criaturas que ya teníamos en el juego junto con un montón de nuevas y genialidad de sillas de monturas que hicimos tenemos muchas monturas listas para salir al camino si consideramos los colores los colores y la diferente silla de montar por ahora tenemos alrededor de 75 variaciones pero estamos lejos de haber terminado planeamos crear muchas más monturas y también desarrollar armaduras y más contenido increíble relacionado con ellas o sea las monturas van a poder tener armadura impresionante también hicimos un cambio en cómo funciona el ultimate para aquellos que no están familiarizados funciona de manera similar al brawl star o al overwash donde cargas tu habilidad máxima al conectar golpes en habilidades habituales una vez que alcance el 100% tendrás una habilidad definitiva lista para usar o sea la última la última hemos mantenido este sistema pero ahora también permitiremos a los jugadores acumular energía más allá del 100% hasta el 125% entonces cuando usted es tu habilidad definitiva gastarás el 100% de tu energía pero aún te quedará algo si has reunido más de esa cantidad buenísimo como este es un de blog que muestra los over o los online también queríamos darle un adelanto del darren kingdom ok hemos vuelto a trabajar en los jefes terminando el balanceamiento y las habilidades de un deat bueno o sea de los muertos vivientes de los lobos y la pelea contra el jefe ahora estamos planeando hacer más tenemos 15 listos pero apuntamos a tener 25 17 adorables mascotas incluidas algunas variaciones de colores fueron completadas esto lleva nuestro total 62 mascotas ya llevan madre mía la locura estamos iniciando nuestro concurso crea una mascota esta es tu oportunidad de dejar volar tu imaginación y soñar con una mascota increíble ya sea que esté haciendo tu idea con un bolígrafo o dándole vida digitalmente estamos ansiosos por ver tus creaciones únete a nuestro disco para participar sería buenardo crear una hormiguita de mascota para como que hacer referencia porque danz qué lindo y bueno lo que nadie estaba esperando pero yo sí estaba esperando compartirles dice nota hemos estado viendo sus vídeos respuesta en nuestro de blog y nos encanta ver sus ideas y reacciones carita feliz y miren quién está aquí gente soy yo gente madre mía he salido gente indra cantos me avisó es con muchas gracias con por todo el apoyo también mes con me pasó el vídeo chino ese donde está el gameplay completo que lo estaré reaccionando el próximo vídeo voy a ver cómo me registro en esa plataforma para poder verlo en hd pero está como complicado chicos porque no se puede con gmail no se puede con mi número de texto eso es china eso es otro mundo y bueno menos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse no olviden darle al like y no olviden compartir comentar y no olviden tampoco que nos vemos en un próximo vídeo chao y tú